Donde se toma una base de la fija estudiantina, pero se quitamos todo lo que tiene que ver con defensa física, deportivo y demás. Y solamente tomamos aquellos que tenían una relación cultural o de saberes artísticos, para que tengan una relación con el área de cultura, porque es el área de cultura la que lo organizan. Entonces, considerando que el área de cultura no cuenta con un personal amplio, decidimos hacerlo así, un poco acotado. Estos juegos culturales comienzan el lunes y terminan el 23 de septiembre, viernes. Es una linda educación. Sí, sí, sí. Porque durante esas semanas, por ejemplo, uno de los juegos es que los equipos participan en el IMEPA de los talleres. O sea, juegan yendo a los talleres de IMEPA. Tienen que ir y aprender. O sea, tienen que, por ejemplo, hacer caricaturas con Víctor Sáenz. Claro, por ejemplo, uno es eso, historieta con Víctor, dibujo con Angie Jacobi. Danzas tradicionales con Damián Rodríguez. También van a hacer ritmo latino con Carlitos Martínez. Van a hacer taller de reciclado con Gloria Albornoz. Entonces, la idea es que durante dos semanas vayan, aprentan, y el viernes 19 hagan una muestra con lo que aprendieron y llevan a los puntos. Otro de los juegos es una... O sea, perdón, por cada obra que realicen, por ejemplo, por una caricatura, por Vitorieta, digamos, por algún trabajo reciclado, todo esto va sumando un punto, por ejemplo. El puntaje es general. O sea, suponte, todo el equipo tiene que participar de todos los talleres. Ah, bien. Yo pensé que... Yo soy un equipo y participo de todos los talleres. Vos sos del otro equipo y tenés que participar en todos también. Claro. Entonces, después se ven todos los trabajos juntos y ahí se evalúa. Como un concurso. Es un concurso. Como el talento argentino. Como para que la gente se denita. También está un concurso de fotografía, también se va a exponer el mismo día, un periódico de estudiantil, que se va... Eso se va a entregar en... Bueno, eso me muestra. Sí. El 22 de septiembre, sí. Los chicos tienen que escribir un periódico, como si fuera un periódico, ya está descrito la cantidad de notas periodísticas relacionadas a policiales, a deportivas, espectáculos, columna de opinión... A todos los ámbitos. Como si fuera el observador, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Entonces, lo tienen que... Eso sí, se entrega el día 22 de septiembre. Después también hay campañas solidarias. Cada equipo tiene que hacer una campaña solidaria. Ya están impuestas, por ejemplo. Una es hacer un mural en un parque que está ubicado en calle Los Constituyentes. Creo que Rafael Obligado te quiere. Sí, Rafael Obligado Los Constituyentes. Así es, bueno. Ahí ya se está preparando la pared para el mural, los profesores de IMEFA van a hacer el bosquejo, las líneas, y ellos lo van a tener que rellenar. Otra campaña solidaria, estamos viendo tal vez una campaña de tránsito ligada al uso del casco y al buen estacionamiento de la ciudad y no ocupar las subidas y bajadas de las veredas. Qué bueno eso, qué bueno. También otra campaña solidaria, tal vez sea una participación en la Escuela 11 o también en el Hogar Nuevo Amanecer. Estamos viéndolo porque son una cantidad de equipos para hacer las campañas solidarias. La cantidad de chicos, ¿no? ¿Cuántos chicos van por equipo? El alrededor de 20.